En China, 1938 fue designado como el año del tigre. En el hemisferio norte el invierno fue frío, en algunos lugares extremadamente frío. El puente Niágara sobre las famosas cataratas que llevan el mismo nombre colapsaba por el hielo formado debido a la congelación del agua. En Arabia Saudita tenía lugar un hecho que cambiaría el rumbo del país, se descubría que bajo su superficie existía un mar de petróleo. En Uruguay las mujeres votan por primera vez, en Budapest el inventor húngaro Ledislaw Viró, que luego se nacionalizó a argentino, patentó el bolígrafo. En Suiza, la marca Nestlé hizo lo mismo con el café instantáneo. Mientras tanto, en los Estados Unidos se estrenaba la película animada de Walt Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos, y Superman aparece en el primer número de la revista Action Comics. El 30 de octubre se transmite por radio la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, lo que provocó el pánico en varias ciudades del país. No es que no pasara nada en el mundo que tuviera que ver con la política, las guerras, los conflictos de todo tipo. Europa se preparaba para la peor guerra de su historia y en España se vivía lo más crudo de la guerra civil. En Alemania, mientras los Estados Unidos miraban para otro lado, los nazis llevaban a cabo la noche de los cristales rotos, matando a 91 judíos, incendiando 267 sinagogas, destruyendo 7.500 establecimientos y arrestando a 25.000 judíos varones. Ese año del tigre de 1938, Benny Goodman y Edgar Simpson componían Don't Be That Way, que se convertiría en un clásico del swing, sobre todo después del legendario concierto que se llevó a cabo ese mismo año en el Carnegie Hall. A partir de ese momento las versiones se multiplicaron. Una de las más escuchadas fue la de la cantante Mildred Bailey, para la que el compositor Mitchell Parrish escribió un texto que comenzaba con una exclamación No llores, cariño, por favor, no seas así, porque aunque las lágrimas son como un día lluvioso, mañana será otro día. Así abrimos la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. 사� seríanal de los глаз. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.